Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Trabajo. Yo me llamo Adriana Noemí Rosales, tengo 58 años, acá se llama el Paraje Plante Sandía, el lugar, es un paraje. Estos son poquitos, son 4 o 5, son pollo que los dejó las madres, entonces los voy dejando solos. Acá actualmente hace 25 años estoy acá, porque yo tenía casa más allá, Rida, después que me junté con él me vine a vivir acá. Entonces ahora nacen los niños, mi hija mayor tiene 25 años, hace 25 años que estamos juntos con él, y después llegaron los otros. Mi mamá se encuentra en Mendoza, vivía acá, se fue en Mendoza. Mi papá falleció allá, mi mamá está con mi hermana, mi papá se llamaba Sixtus Rosales, mi mamá María Jovadevia, gallina, cabra, oveja, vaca, de todo. Y él era jubilado, mi papá, con eso pasaban ellos. Son 16 gallinas, un solo gallinas, después tengo los pollos que largamos allá, y otros que andan por ahí sueltos, y después les doy más ahí, les doy en este tachito, un tachito más ahí todos los días. Una mañana, una mañana, una tarde, por ahí les damos así en medio día, un poquito así para entretenerlos. Así, eso es todo lo que le hacemos, y agua les damos. Sí, acá tenemos un bicho bastante dañino, zorro, ese bebé con los gallinos. Me llamo Aldo Andino, y vivo en planta de sandía. Tengo 51 años. Todo uno vive, nacido, y me he criado aquí. Me levanto a las 7 de la mañana, y ahí le ayudo a mi mujer, cuando tengo las gallinas. Le puedo hacer las tareas en el campo, los animales, vacas, caballos, cabros, ovejas. Pero, años malos no más tenemos, que no llueve, cuando el año es malo, me complica. Tengo la nena esa, Samona Mayra Andino, de 17 años. El otro varón que está ahí, Juan Manuel, de 18 años. El otro chico que no está, que se llama José Aldo Andino, de 20 años. Y la otra chica que tengo en Tili, de 25 años. Rosana Noemí Andino. Y los nietos. Tengo dos nietos, uno se llama Yutiel, de 9 años. El más chico, de 6 años, se llama Alessandro Andino. Van a la escuela de Atili. Hoy capaz, seguro que hoy los vamos a ir a buscar, seguro. Porque el abuelo no puede estar sin los nietos. Así que hoy seguro que los vamos a buscar. Él un poco que en Tili, u otra casita. Timo, ella le gusta mucho el caballo. Y yo también me quería enfrir el caballo, también. Ese es el otro chico, el otro que nos trae José, ese no le gusta el caballo, se golpeó con los chicos y no quiso andar más al caballo, así que ahora le gustan los motores, andan en moto, ese tiene gusto. Bueno, estaba en las casas viejas de mi padre, a continuación de esa, de eso que usted ve ahí, hay para allá todo, donde hay hecho juegos, esas eran las casas viejas, que prácticamente me he criado yo ahí, y mis abuelos vivieron allá, dicen que en la casita hay otra cosa, allá están los caballeros, según dice, mis abuelos, padres de mis padres, de mis padres mejor dicho, porque mi madre no me había idea. Él trabajaba, bueno, acá en el campo también como las tareas así mías, antes no había plan, no había nada, y él salía a trabajar afuera, afuera era tractorizos, por la zona del Morro, vía Mercedes, hasta Andúna, provincia corta, una zona donde hay una zona, hay una parte de Río Cuarto, que zona manicera, y él ahí, estoy hablando contigo, ese chiquito. Y así que él salía afuera, dejaba a mi madre acá, con mi hermano, que yo llevo siete años, y sí, iba acá para un mes, dos, y volví, y le decía, sí, y bueno, cuando estaba para ahí, para el Provincial Coro, ahora acá por el Morro, bueno, mejor venía acá cada quince días. Bueno, venía, venía, venía. Y usted, para que puede invitarse a un caballo, ¿verdad? Claro, claro, claro. ¿Y la apariencia, viejo? Sí, eso está todo aguado, No, no, yo tengo las cosas. No, 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 yo tengo las cosas. No, 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 es una asciendero. ¿Verdad? Y le plaga un poco y entró medio como a que... Esa es una represa, ahí se junta agua y vienen, toman agua los caballos, las vacas, los gansos también van ahí, todo, se junta ahí, cuando llueve se junta toda agua acá, toman todos los animales, y de ahí para allá, allá teníamos los chiqueros chanchos que ahora no tenemos, para allá todo ese campo están los caballos, las vacas, no tiene nada de agua ahora, cuando llueve solamente se llena con agua. Y hace cuatro meses y pico que no llueve, es brava la mano acá, sabemos salir en la chata con bidones a buscar agua para los animales, y después para el pasto, para el maíz, todos esos costos, tenemos que salir en la camioneta a buscar, es que es bravo acá, el que no lo sabe es trabajoso acá, acá con frío, lloviendo, nevando, hay que salir a ver los animales lo mismo. Por supuesto cuando llueve, unos años llovedores, se llena de agua, pero si tengo un pozo allá atrás, ya hay dos aguas animales, allá, pero no es profundo, y no es muy hecha el agua tampoco que da, pero alcanza para un par de animales, así para el caballo, por la maja, ahí tengo un arroyito debajo también, pero va mal ya, un arroyito, es vertiente, que vierte y corre así, y para la casa tengo otro pozo allá atrás, y viene ahí a la caña. Le he ayudado a mi mamá, todas esas cosas, salir al campo, ver los animales, todas esas cosas de la casa, lavar, planchar, hacer la comida, cuando estaba mi mamá, mi papá, ella me enseñó todo eso. Yo de esta señora que tiene mi papá, soy la única, tengo otros hermanos, pero parte de madre, de padre, sí, están en otro lado, los viejos de antes decían una mala palabra y enseguida los chachá, y hoy en día manejan malos hijos que uno, así que ve como está el todo cambiado la cosa, sí. Estas casas todas las hizo el gobierno, esta casa, antes teníamos, de aquel lado teníamos casas de adobe, no sé si usted se sentís decirle adobe, claro, y lo hicieron esto por el tema de la chaga, entonces lo hicieron la casa esa. Le hicieron la casa esa, allá estábamos parados recién, y galpón, gallinero, la cisterna y el corral. Las cabras están mejor que nosotros, ahora las voy a largar, me doy comer acá, ahí las largo primero, después largo las cabras, porque se van muy lejos las cabras. Más tarde las largo, porque se me van lejos, se me van allá, aún más ahí, para allá, y tenemos problemas con vecinos acá. Así que por eso, miren, la verdad. Teníamos una heladera querosén, y ahí metíamos la carne. Sí, porque si no la tienen la heladera, enseguida se echa a perder la carne. Y es lo que pasa acá con esta helada, acá también. Esa heladera es acá, sí, y la cocina esa también es acá. Pero yo más uso la cocina leña, para hacer la comida. Pero la leña hay que traerla. Yo agarro la carretilla esa que está ahí, me voy a buscar la leña. Está aquí como cerquita, ¿no? Mi marido trae leña así en la chata, corta como cierre. O el caballo también, a los hinchas así, con la cadena. El caballo también, todas esas cosas. Y ellos también lo hacen, todas esas cosas. Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura. Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura. 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 Recuerda, trabajo y cultura. Estáncias y tradiciones. Yo sembraba, sembraba hacia delante de él, en la chaya que se ha aclarado, yo iba sembrando. Dando la vuelta, se me sembra. Y si llegaba la tarde, ya soltábamos, largábamos todos los caballos y íbamos adentro. A tomar mate, cenar, todas esas cosas. No me estoy envejeciendo, pero me acuerdo de todas esas cosas. Mi mamá no, ella se fue a vivir al pueblo porque ya no podía andar acá. Pero venía, cuando ella podía ir más veces, venía. Ahora ya no. Habrá 30 caballos, tengo unos acá y los otros también. Y son de frisón, le llaman esa raza frisón, como el blanco aquel. No, este caballo no, este ya me lo creo yo. A ver si podía mejorar a veces la calidad, como quien dice. Antes de tener de esta raza así, pero después comprar un pote de frisón, le llaman. Yo sabía cosas de la máquina, también ahí en la casa. Maíz, todas esas cosas para cosechar. Yo con mi mamá sabía, mira, cosechar. Mi papá también cosechaba. Él sabía arar. Tenía todas sus cosas. El arado, los caballos, todo. Todo, todo. Yo le ayudaba a él. Cuando el maíz se seca, la planta de maíz se seca. ¿Vio? Que ahí empieza a caer la espiga. Entonces se espiga y ya se corta. Se cosecha. Pues se hace un encatrado así, de chala. Chala, o sea, la planta de maíz. Se hace un encatrado y ahí se echa el maíz que va cosechando uno. Se va echando. Eso se llama troja. Ahí echamos el maíz. Y después nosotros de ahí lo íbamos sacando en tachos de 20 litros para ir desgranándolo para las gallinas, a los caballos, a los cabros. Se comía el choclo asado del mismo maíz. Se hace mazamorra. Y así, todas esas cosas. Zapallo. También se cosechaba. Zapallo, sandía, calabaza, melón. Todos se cosechaba. Zanahoria, lechuga, cebolla, todas esas cosas. Y agua, pozo balde. Pozo que se hace, que hacía la gente antes. Se ocupaba dos, tres personas para hacer un pozo. Y ahí sacamos agua para tomar, para lavar, para comida. Y ahí sacamos agua para comer. Cinco perritos tengo. Tres chiquitos y dos grandes. Ese me lo traje de Tilly. Ese lo encontré. Acá para abrir las vacas, para cualquier cosa. Para salir al campo con el tema del bicho. Aquel es el perro más grande que tengo. Pero es buenísimo. Si acá uno no tiene perro en la noche, capaz que el bicho se le viene corral. Como que ya andan las otras noches. Se me quedaron bajadas para allá. Se me quedaron la noche allá y me mató una. Pero ya donde entraron ustedes para acá, me agarró una cabra. El puma, que nosotros le decimos puma acá. Otros le dicen león. Ese. Y se los agarró una cabra. Así que por eso tenemos que estar cuidándolas acá, todo el día acá, para que no se vayan. Cuando se quedan, se debe calmar mucho. Bueno, no es una zona para bajar de yaza, ¿eh? La raza que tengo, la raza que tengo, porque por la zona no podes meter animales de raza. Muy poco, el pasto es el tema y el agua también, estos años malos que te tocan. Este año va mal, está complicado con el tema del pasto. No hay para comprar, no hay para comprar robo y fardo. Son agarrobos, talas, chañales, todas las plantas, jarillas, son plantas que no se usan. Cuando tienen fruta se come el agarrobo, es riquísima. El chañales también se come, a veces se hacen las ropes y sirve para la leña, el monte, los árboles. Esa planta que está ahí al frente es un palán, que es bueno para las clavaduras de espina, después poleo, espalmate, la jarilla es linda para no estar resfriado así, ustedes hacen té, se toma ese té de jarilla. con varios yuyos, sea estilo, calito, romero, todo eso. No. 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 Vamos a buscar el feritador ahora. se lo encontramos quiero dedicar este tema para Marcos Gómez de Tilly Sarao y mi querido amigo Ballero y mi querido 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 y mi querido